Hola, retomo la sección Los Martes Libro ahora en esta estación de otoño que yo creo que es la que nos invita más a la lectura con esas tardes, con tan poco sol y que realmente nos apetece más estar en casa con la compañía de un libro. El libro de hoy es de un autor especial, yo para mí es uno de mis preferidos, irreverente, políticamente incorrecto siempre y en todos los lados yo creo que hay una cosa, un anime en él que es un grandioso prosista, tanto en castellano como en su lengua materna, que es el catalán. Me estoy refiriendo obviamente a Josep Plan. En Cinco historias del mar, digamos, son cinco relatos realmente fascinantes. Yo, si hay que elegir uno, en especial es el viaje que hace en una barquita con un amigo pescador y ese avatar, desde su pueblo hasta la frontera misma con Francia, nos hace estar prácticamente metidos dentro de esa barca. Con todas las cosas que le están pasando, con las paradas que hace, con la gente que ve. Plan es un cronista, es una persona que es un curioso, es una persona que ahí observa y sobre todo tiene la gran facilidad de saber poner el sustantivo adecuado en el momento adecuado. Es un libro fascinante que te sabe a salitre, a pan, a sofreguir, que es el sofrito, digamos, dicho en catalán y que ya solamente con ese nombre ya te está diciendo que la parte culinaria aquí es muy importante. Es una gozada, son cinco relatos que para los que tenemos la suerte encima de estar cerquita del mar pues yo creo que todavía es muy apetecible, todavía se hace mucho más apetecible. Que lo aprovechéis.